porque durante mi embarazo no he sentido ninguna molestia ni náuseas ni nada de esas cosas que son bien bien características pero a lo mejor usted ahí en casita si la hace sentido por eso queremos consentirle, está embarazada y está sobre todo en el primer trimestre de embarazo y es cuando más así se te revoló la pancita bueno pues este jugo es especial para usted, náuseas durante el embarazo o a lo mejor si le están dando náuseas por otro motivo pues échaselo, quien quita y le ayuda ¿verdad? lo que necesitamos en estos momentos está apareciendo a continuación en pantalla dos manzanas, cuatro naranjas, un centímetro de jengibre, agua al gusto y hielo al gusto y la manera para prepararlo es la siguiente, se lavan y se desinfectan perfectamente los ingredientes se obtiene el jugo de las naranjas, se obtiene en el extractor el jugo de las manzanas junto con el pedacito de jengibre a la licuadora se le coloca un poco de hielo y agua, se mezcla uniformemente y se sirve en un vaso grande y la recomendación, ¿cuál sería mi pepito? mira hay que tomarlo por las mañanas, que es cuando más persisten las náuseas e intercáralo con otros jugos, puedes hacerlo por la noche conserva y tómalo por la mañana, o sea lo preparas en la noche y en la mañana en cuanto te levantes te lo tomas, pero lo tapas bien, bien tapadito y que esté en el refrigerador para que no se oxide ¿verdad? incluso hay personas, fíjate que el otro día me estaban dando un tip una señora hay personas que lo que hacen también es preparar el jugo y luego no solamente lo tapan por ejemplo con tu tapadera ya ves que hay unos toppers o hay unos recipientes bueno, hay otras personas que le ponen un tipo de papel como de plástico ¿cómo le llaman ese tipo? que no es aluminio, es otro que es como de plástico transparente sí, es plástico como plástico, le ponen todavía eso para envolver el wrap que le llaman y luego lo envuelves y luego todavía le ponen la tapadera porque así se... no se oxida no se oxida exacto y supuestamente no pierde tanto las propiedades exactamente es la recomendación lo mejor de un jugo es tomarlo en cuanto se acaba de hacer eso es lo mejor, lo que sugiera pero si usted se levanta en la mañana y lo primero es que le den náuseas pues déjelo desde la noche ¿verdad? para que le haga efecto para que no batalle oye, es lo que mencionas, es bien cierto hay mujeres que dicen que la pobrecita les va bien mal pobrecita, sí ¿a qué se verá eso? pues ya cada cuerpo va a decir sí, yo creo que sí cada cuerpo reacciona muy muy diferente pero aquí nosotros le tenemos la solución por eso es que queremos que usted consentirla y que usted esté bien échale mijo, échale tenemos saluditos bueno, pues queremos aprovechar para mandar unos saluditos y es que dice Tere Rivera Tere Rivera, buen día porfa, felicítenme a mi campeón que ayer cumplió 14 años y hoy no fue a la escuela está enfermito y está viendo el cafecito tenemos por ahí la fotografía de su campeón que no puso el nombre no puso el nombre a su campeón que cumplió el día de ayer pero, a ver pero felicidades para la foto ahí está, mira órale, ahí está feliz cumpleaños que cumplió hoy el día de ayer pero, no nos pusieron el nombre ¿verdad Panchico? bueno, no sabemos el nombre pero un corte abrazo la foto que aparece el nombre que aparece ahí es del fotógrafo me imagino ahora no es del niño no es del niño bueno recupérate 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 campeón campeón recupérate campeón así es échale ganas y luego saludos Marisa Venegas hola chicos quiero felicitar el día de hoy por el día del psicólogo a mi cuñada de una light de terrazas una gran psicóloga de niños Pepito que hermoso te ves ahora bueno todos los días te ves hermoso gracias mija tú me ves con ojos de amor por eso saludos estoy feo estoy feo no creas y luego Perla Rivas dice ah también otra fotografía hola me acabo de encontrar a este perrito por la calle látano de la colonia pie de casa del granjero por si alguien lo perdió favor de comunicarse conmigo al teléfono 6565-5493-36 ese es el teléfono por favor recupérate se le extravió el perrito y urge recuperarlo lo extrañan ella lo encontró ah ok ok perdón perdón entonces ella encontró a este perrito y como siempre como es una persona noble de buen corazón que sabe lo que significa el tener un perrito en la familia pues lo quiere entregarlo pero no encuentra al dueño y quiere obviamente pues que regrese a su casa ahí está se encontraron este perrito por si usted lo conoce y felicidades a Nancy García oye una felicitación para nuestra ex compañera de aquí del cafecito de la mañana Nancy García Nancy que estás cumpliendo eso el día de hoy mija muchas pero muchas felicidades que tienes muchos años más happy birthday to you te extrañamos mija te mandamos un fuerte abrazo ¿cómo le dicen? Jenny saludos Jenny felicidades ah felicidades de parte también del cono novedad y de parte de su hija su hija se llama Fernanda creo ¿no? si no me equivoco creo que sí felicidades mi Nancy muchas gracias a Miriam Rodríguez también porque se hace presente dice buenos días y se suelta las energías para lograr sus objetivos así es mi jaunfue que abrazo bendiciones y de mi sienta de Núñez saludos se cayó aquí naranjita no se debe se cayó naranja sí ah que bonito me limpio oye también tenía fíjate que yo tenía otra pesquisa de otro de otro perrito que me escribieron a mi página de Pepe Barbosa Pepe Barbosa sí me encuentran en Facebook las personas que me han estado pidiendo mi Twitter es Pepe Barbosa 44 el de Ale Facebook es Ale Durán con acento en la A Ale Durán con acento en la A y ahí me encuentran y tu pesquisa de qué es de un perrito muy bien espérame es un perrito que me mandaron y bueno dice por lo pronto hola Pepe ¿cómo estás? dice Carla Castro saludos te quiero decir que soy tu fan y que me gustaría conocerte quiero que me mandes un saludo en tu programa claro que sí ahí está Carla Castro y con mucho gusto las puertas del cafecito de la mañana mija para cuando quieras venir vente nada más dime qué día quieres venir y aquí nos vemos cuando gustes puedes venir a disfrutar del show aquí en vivo ¿verdad que sí mija? así es te esperamos oye gracias porque soy tu fan no al revés es que yo soy tu fan ah bueno muy bien oye y mientras tanto hay que platicarle al público televidente bueno pues es que ¿dónde es que estamos realizando este juguito? ¿dónde lo realizamos? en una cocina de cocinas integrales de lux porque ahí usted encuentra los mejores materiales para realizar la cocina que a usted más le guste ¿cómo le gustaría su nueva cocina clásica contemporánea moderna vanguardista con un toque único y especial? bueno pues vaya con ellos con los especialistas en el diseño viva de lux el placer de elegir siempre lo mejor y le recordamos que el presupuesto es gratis gratis chofer para el taxi oye ya lo encontré muy bien ya encontré Gili Torado me escribió a mi página de Pepe Barbosa y dice por favor por favor ayúdenos a pasar la foto de mi perrito se llama Canelo es dorado con ojos verdes estamos desesperados es un miembro más de la familia sabemos lo que es eso definitivamente es un miembro más de la familia se perdió el viernes en la tarde por el parque que está en Infonavit Juárez Nuevo hay los teléfonos de casa 624-0441 y celular 353-5445 o mándenme un mensaje a mi app Barbosa y yo les paso los datos soy Canelo mira lo están extrañando mucho en casa y luego sobre todo cuando no sé por qué bueno con todos los perros con todas las razas pero por ejemplo los chihuahuas tienen como que de pronto una energía como que te vuelves más como con más dependiente de ellos porque no sé los chihuahuas algo tienen entonces pues lo extrañan en casita sabemos lo importante que es para ellos que regrese a casa este perrito Canelo es que ellos son demasiado falderos entonces es lo mismo es la palabra es lo mismo ellos como se apegan tanto a ti pues tú te acostumbras a la presencia de ese tipo de perritos y su compañía entonces sí que regrese que regrese a su hogar Canelo por favor si alguien sabe algo escríbame y yo les mando los datos aquí oye también hay que platicarles en esos momentos donde pues donde podemos encontrar el segmento este segmento de jugoterapia o todos los segmentos de el cafecito de la mañana pues fácilmente tecleando www.elcafecitodelamañana.com así de sencillo va a encontrar el programa completito del día de hoy así como de cuatro programas anteriores a la fecha también va a encontrar reportajes especiales va a encontrar los programas cuando hemos salido del estudio también va a encontrar bueno pues notas e información muy muy importantes tecleando www.elcafecitodelamañana.com y en este momento yo te vengo a hablar del vello corporal dime cuántas veces tenemos que recurrir a procesos dolorosos a la semana para disminuir o eliminar el vello corporal bueno ya sea en la cara o en nuestras extremidades remover el vello corporal es un proceso complicado así es es súper complicado y puede resultar además incómodo y doloroso Pepito bien lo dijiste bien lo dijiste mía ley sabes que todos conocemos las consecuencias de rasurarnos nuestro vello fíjate se vuelve más grueso y mucho más difícil de disimular las cremas para depilar tienen un olor bastante desagradable y además si la dejas poco más del tiempo que te indican pueden provocarte severas quemaduras y lesiones fíjate la cera es muy complicada además de quemar muchas veces también tenemos que salir de la comodidad del lugar para realizarla la depilación láser además de que de igual manera debemos realizarla en una clínica de belleza es muy tardado el mínimo de sesiones que necesitan mi ale para este procedimiento fíjate es aproximadamente de 10 sesiones estamos hablando de casi un año de tratamiento para empezar a notar cambios en el vello corporal no y pues ni hablar de los precios que son elevadísimos no bien lo mencionaste exactamente y es que por el precio precisamente por el precio que pagamos por estos tratamientos con láser bueno lo ideal sería obtener al menos resultados en un plazo pues mucho más corto ¿no? y pareciera que no hay solución permanente a este problema que a todos nos afecta lo sé por eso estoy el día de hoy aquí me alegro buenas noticias directamente desde Brasil y luego llega depilácer un novedoso tratamiento de depilación permanente con resultados desde la primera aplicación y Ale ¿a poco desde la primera aplicación? es difícil de creer por favor explícanos cómo funciona en qué consiste así es así es fíjate es depilácer la maravilla brasileña que ha llegado a México en exclusiva es el tratamiento ojo es el tratamiento de depilación definitiva fácil segura sin olor y que puedes realizar desde la comodidad de tu hogar y que solo tienes que comprar una vez en tu vida mi Ale porque los resultados son inmediatos y permanentes depilácer depilácer se compone de una crema depilatoria y una post depilatoria que funciona desde la primera aplicación utilizarla es bien bien sencillo fíjate se aplica la crema depilácer en la zona corporal deseada obviamente en la zona que tú quieres quitar el vello bikini bigote piernas axilas dejando que precisamente estos ingredientes esenciales actúen sobre el vello desde la primera aplicación después de 10 minutos se remueve con una toalla húmeda y para evitar cualquier tipo de molestia se distribuye la crema de depilácer post depilatoria creando una sensación de alivio que rico y bienestar en la zona tratada al instante y después de la tercera quinta aplicación se elimina por completo y definitivamente el vello en esa zona mi Ale y para aplicarla necesito de la supervisión de un profesional o yo solita no 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 ni te preocupes para nada depilácer es un tratamiento totalmente seguro que puedes realizar en la comodidad de tu hogar perfecto ahora cuéntanos sobre el precio sabemos que los tratamientos de depilación bueno pues son la mayoría de las veces costosos ¿cuánto cuesta este? así es efectivamente son muy muy costosos y en el momento que no obtienen los resultados permanentes que prometen pues te das cuenta que tu dinero no fue bien aprovechado sin embargo depilácer es más económico que 10 sesiones de depilación láser pero por su alta tecnología su inversión no es tan económica ya que bueno pues ya que hay que tomar en cuenta precisamente que solo lo necesitarás comprar depilácer una vez en tu vida si me explico o sea una sola vez en tu vida vas a necesitar comprar esto después de usarlo no volverás a gastar en ningún otro tratamiento pero hoy hoy pongan atención por lanzamiento si usted es de las primeras 100 personas 100 personas en llamar fíjate se va a llevar un 80% de descuento bueno pues ahí está vámonos entonces marquen una oportunidad única llame ahora al teléfono 018002633600 018002633600 para obtener depilácer y terminar definitivamente con el vello corporal y facial recuerda una sola inversión ya que ave con el problema definitivamente ¿qué más quiere? depilácer ya para que se quiten ese vellito que tanto les incomoda claro que sí ahí marque en estos momentos para obtener su depilácer que bien ¿verdad? que buenas noticias buenas noticias y ahora sí a ver qué tal te pareció para que quede lampiña 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 ahora sí vamos a entrarle entonces este jugo era para las náuseas para contrarrestar las náuseas sí en el embarazo ándale ándale vamos a una pausa regresamos no se vayan mmm no se vayan no se vayan no se vayan